Hola amigos, les hablamos en Evidente y estas son las predicciones para el portal Mundo Hispánico de esta semana. Los signos que van a traer todas las suertes, Géminis, Virgo y Capricornio. Es un número mágico 0511 y el número 26. Hoy es 4 de mayo. Las cartas que van a estar dominando esta semana son cartas muy importantes, sobre todo la carta de la justicia. Mira, un hijo de un expresidente de México va a caer preso, así como lo oyen señores. Un hijo de un expresidente de México cae preso por cuestiones de lavado de dinero o por cuestiones de crimen organizado. En los próximos días o unas dos semanas más se va a saber esa noticia mundial que viene siendo en Estados Unidos o en España. Así que, lamentable situación que un hijo de un expresidente de México, ya mayor de unos 40, 45 años, viene cayendo preso por cuestiones de lavado de dinero o de delincuencia organizada. Pero eso no es todo. Vamos a hablar de otra cosa. ¿Qué está pasando en México? Definitivamente la carta de la muerte sigue rondando completamente el país de México, las campañas políticas. Esa guerra sucia completamente de los partidos que no se quieren dejar ni unos ni otros. Pero lo peor se avecina. Se avecinan ya los atentados contra candidatos a gobernantes. Se ve un atentado contra un candidato de Michoacán. Otro atentado contra un candidato de Sinaloa. Otro atentado contra un candidato de Sonora o de Nuevo León. Así como lo oyen, señores. Yo visualizo la muerte de un candidato a balazos en pleno mitin. Así que esta situación en cuestiones de campañas políticas no deja nada bueno. Y siguen todavía los problemas en todo el país que la tendencia a ganar completamente va a ser a la derecha, igual que en muchas partes del mundo. Pero la carta de la muerte sigue rondando todas las campañas políticas. Pero hablemos de otra cosa. La carta de los amantes. Esta carta me dice que próximamente Belinda está embarazada o le faltan 5 minutos. Definitivamente yo visualizo que está embarazada o ya no tarda en embarazarse de Nodal, que viene siendo ella mayor como 9 años de los 10. Pero definitivamente está muy enamorada, ya quiere tener un hijo, está en esa edad. Y yo la veo embarazada que va a ser niño, ahora que acaba de ser la voz Kids. Yo creo que se le antoja mucho tener un bebé y que va a ser varón de este Nodal. Que aproximadamente van a estar cantando juntos y que vuelven a empezar gira mundial en todas partes. Pero hablemos de otra cosa más. Sigue todavía la carta del loco en cuestiones del cantante reggaetonero Farruko. Farruko que le ha pasado mal. Definitivamente desde el accidente de su hermano que perdió una pierna. Él ha tenido problemas en cuestiones de cuando lo pescan en migración ahí en Estados Unidos por 50 mil dólares. Pero la carta del loco me dice que necesita tener cuidado con depresiones, con brujerías, con cosas que le están haciendo otras personas que son cantantes. Y ahí te das cuenta que él necesita una protección muy fuerte para quitarse toda esa oscuridad. Que se le visualiza algo de enfermedad Farruko o problemas mentales. Una depresión muy fuerte. Así que va a tener que completamente salir de eso. Y lo peor que está pasando en el mundo. La carta del mundo junto con la carta del diablo. El país de la India con el coronavirus quemando a los muertos en la calle. Definitivamente explotó otra vez en la India, en Asia y en África el virus. O sea, ahí te das cuenta que el coronavirus llegó para quedarse. Que todavía no son todas las vacunas en cuestiones de todo el mundo. Así que hay que seguir tomando las precauciones. Que se ve todavía que el país de la India y otro país de África va a seguir sufriendo mucho en cuestiones de contagios. Y que se van a elevar completamente. Pero aquí en el país, ya para el mes de agosto regresan los niños completamente a la escuela. Dios me los bendiga amigos. Se les quiere mucho. Ay, se me acaba de venir una visión muy importante. ¿Qué va a pasar? En los Juegos Olímpicos de Japón. Definitivamente se visualiza un atentado por culpa de un árabe. O los países árabes no quieren que se celebre en Japón los Juegos Olímpicos. O sea que hay que estar al tanto de lo que vaya a pasar en los Juegos Olímpicos próximamente. Dios me los bendiga. Los quiere. Mono Evidente. Mono Evidente. Mono Evidente. Mono Evidente. Mono Evidente.